Estamos hoy en el Estereo Picnic y estamos muy contentos porque es la primera vez que la televisión pública entra a una transmisión en vivo y en directo de un evento cultural, musical de la magnitud como lo es Estereo Picnic. Como experiencia, como ejercicio de infraestructura, como ejercicio de un talento humano, de 210 personas trabajando para sacar adelante la transmisión, es una muestra que nosotros somos tan competitivos como cualquier medio, pero sobre todo destaca la labor que hacemos desde los medios públicos que es democratizar eventos de estos donde probablemente muchas personas en las regiones no tienen acceso a y nosotros gracias a la transmisión se lo estamos pudiendo llevar. Pues es muy importante porque es la primera vez que el Festival Estereo Picnic, que es probablemente el festival más importante para una de nuestras audiencias objetivo, que es el público joven y joven adulto, esté presente acá porque justamente nunca la televisión pública, ni siquiera la privada, había hecho una transmisión de estas características en vivo y en directo. El festival lo estamos transmitiendo desde media hora, una hora antes de que arranquen las bandas y nos estamos yendo casi que hasta la última banda, tenemos unos intermedios con unas editoriales en donde participa nuestro talento humano y donde tenemos en las editoriales a una persona, intérprete de señas que nos está acompañando y estamos así durante los tres días. Un evento que está siendo reconocido y que ya se ha posicionado a nivel internacional, uno de los mejores en Latinoamérica y estamos marcando un hito de la televisión pública, un cambio. Además, nuestro segundo gran objetivo es seguir haciendo estos espacios, lugares y eventos incluyentes, eventos culturales y musicales incluyentes, en los cuales las personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual también puedan acceder a este tipo de eventos y que puedan disfrutar como cualquier persona y como cualquier colombiano.